Bueno, son las 12 de la mañana y como vemos, aún no han subido la quinta riostra. Simplemente llevan cuatro, así que vamos a entrar adentro y vemos en el interior. Aquí vemos una excavadora, para el agujero que están haciendo ahí, tipo tuberías, la plataforma, una recta, diésel. Esta me imagino que son de 43 metros, 40-43 metros, las Ultra Boom. Estas serán para las cápsulas. Para manipular y trabajar en ellas. Aquí vemos los andamios, los están desmontando. No sabemos el motivo, quizás ya no hagan falta ahí arriba más. Pero en teoría, sí parece que tenga que hacer falta. Aquí vemos las riostras. Preparadas para subirse en breves. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Y aquí vemos las tripas de la nueva torre, la que está pegada a la torre B. Bueno, pues ya estamos por aquí y vamos a ver, vamos a hacer un poquito de zoom... ...a todo para que lo veáis con detenimiento. También deciros que esta tarde voy a subir de esta misma zona y del parking. Fotos y vídeos con mucho más zoom que con la cámara, para que estéis atentos por si queréis verlas. ¡Vamos! 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 zoom como están haciendo con martillos perforadores percutores en la pared está los agujeros una rampa también que tenemos aquí también vais a ver con más zoom esto de aquí también vais a ver con más zoom he señalado todo esto de aquí había gente trabajando por ahí la he sacado también con más zoom trabajadores que había por por aquí también ahí vemos que siguen y bueno lo dicho nos vemos muy pronto hasta luego a Gracias por ver el video.